Esta es la lista de materiales, hagan pausa Lo primero que nosotros hicimos fue juntar todos los materiales, la madera, los palitos, la pintura, el protector, los pinceles, etc. Y también recortar todas las piezas de cartulina que les vamos a dejar aquí abajito en la cajita de la descripción La primera parte es la base de madera En esta primera parte lo primero que vamos a hacer, valga la redundancia, es pintar nuestro tablo más grande Si vieron en los materiales una tabla es más grande que la otra, entonces asumimos que la grande va a quedar en la parte de atrás Y esa tabla la vamos a pintar en nuestro caso de negro, ustedes las pueden pintar del color que más les guste Para el caso de nosotros, en cuadros que ya habíamos hecho, el negro nos pareció muy bonito Entonces es lo que estamos haciendo en este caso Nosotros usamos pintura acrílica negra Pintura acrílica negra, pero si quieren ser un poco más rápidos Pueden usar también pintura en spray negra que el resultado creo que va a ser un poquito mejor Ya que no tienen que manejar tanta técnica de pintado Es importante también que coinciden los bordos pequeñitos que quedan por los lados del cuadro Porque en el momento en que lo cuelguen van a quedar muy visibles Entonces ya no se había pasado con otro Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a... Limpiar los pelos de los perros para poder echar el protector transparente Exacto, entonces vamos a echar un protector transparente Tengan cuidado con las mascotas peludas cerca Pueden resultar altamente perjudicadas Entonces lo que vamos a hacer es lo mismo Con una brocha poco a poco vamos a ir agregando este vinilo Y dejarlo secar hasta que quede totalmente seco Lo siguiente que yo hice fue pegar las piezas de papel del fondo del cuadro A la madera más pequeña Este paso realmente se deberá hacer posterior ¿A qué? Ya van a ver más adelante que en el momento en que estemos juntando Nuestra tabla grande con la tabla pequeña Nos toca poner boca abajo el cuadro Y en ese caso se podría dañar un poquito los dibujos que tenemos sobre las hojas Entonces este paso realmente si están escuchando en este momento Pueden hacerlo posterior a que ensamblen el cuadro Y van a correr menos riesgos que haciéndolo en este momento Quiero hacer la aclaración de que si imprimen todas las hojas en papel tamaño carta No van a tener que hacer ningún ajuste Yo las imprimí en hojas un poquito más largas Y esa es la razón por la que tuve que quitar 2 centímetros a cada cuadro Igual esos 2 centímetros los recorté de una parte del mundo Pues donde no se notan porque es solamente cielo Pero si los imprimen en tamaño carta no tienen que hacer este ajuste Para cuando vayan a hacer los recortes si les es necesario Pueden coger como base cualquier fondo que solamente tenga blanco el piso Así saben que no se están tragando ningún elemento importante Y que no les va a tocar hacer marmar más adelante Aquí lo que estamos haciendo es Haciendo unas pequeñas divisiones sobre nuestra madera Básicamente lo que estoy haciendo es Tomando la mitad del ancho de nuestra tabla Y esa mitad la estamos dividiendo en dos Las medidas las vamos a dejar en la descripción Junto con algunos planos para que lo puedan identificar más Pero básicamente lo que vamos a trazar Son las líneas guías sobre las que van a ir Nuestras maderas de soporte Que son unas tablitas larguitas que van a ir en medio Más adelante las van a ver Y las líneas que trazamos por detrás nos sirven de guías Para cuando vayamos a usar los clavos Para poder juntar ambas tablitas Seguimos haciendo las líneas Después se cuento un chiste Bueno en este caso estamos trazando entonces la línea de abajo Una vez terminada nos toca hacer el mismo procedimiento por el frente Porque como les dije anteriormente Las líneas que hacemos por detrás Nos van a servir de guías en el momento en que vayamos a clavar nuestras puntillas Para dar firmeza al cuadro Y las que estamos haciendo muy pequeñas Pues casi imperceptibles Porque es la parte que va a quedar visible del cuadro Van por delante para que nos sirvan de guías Para colocar esta tablita de madera que se ve aquí enfrente Que es la que nos va a sostener la tabla grande Grande, perdón A la cual le vamos a añadir la tabla pequeñita Con la ayuda de estas dos tablitas Nosotros usamos tablitas de madera de balso Pesa muy poquito y se consigue en las papelerías grandes Realmente nosotros compramos todos los materiales Las maderas que son madera MDF Las conseguimos en el centro de la ciudad Y los palitos de balso en una papelería grande de la ciudad Que se llama Panamericana Igual se consiguen en otras papelerías Porque es una maderita muy fácil de recortar Exactamente Para el caso de nosotros Como decía Aleja En el centro de la ciudad En las partes donde vendan maderas Uno puede ir con las medidas que uno quiera Y ellos mismos les hacen los recortes Para el caso de nosotros En la descripción vamos a dejar las medidas Que nosotros utilizamos Y que nos funcionaron muy bien para este proyecto Entonces aquí ya lo que estamos haciendo Es haciendo las mismas medidas Que igual las vamos a dejar en la descripción Con unos planos que les ayuden bastante Pero estamos haciendo las medidas guías Por las que van ahí los balsos En la tabla superior Para que se alinee bien centrado Con la tabla más grande Entonces repetimos el mismo procedimiento Como esta es la parte que va a quedar hacia atrás Que es la que les decía ahorita Que debemos haber pegado los papeles después Porque miren que por ejemplo en este caso El impreso está quedando sobre la otra tabla Y es más propenso a que se dañe, raye o ensucie Entonces por eso debemos haberlo hecho posterior Pero si lo hicieron así no importa Solo es tener cuidado Después igual te amo Yo también te amo Bueno en este caso Si ustedes son muy peques Pidan por favor ayuda a un adulto Para que les ayude a cortar Las tablitas de balsos La idea es que queden un poco más pequeñas Que nuestro recuadro más pequeñito Para que cuando lo colguemos Estas no sean visibles Sino que solamente quede el espacio que hay Entre la tabla grande y la tabla pequeña Nosotros en este caso estamos usando colbón de madera Para unir las dos tablas Esto lo hicimos porque realmente no teníamos puntillas Entonces lo que ustedes pueden hacer es Aparte de usar colbón de madera No tendrían que usar tanta cantidad como lo hicimos nosotros Pueden usar un poco menos Pero aparte de usar el colbón de madera Pueden añadir unas puntillas pequeñas Por la parte de atrás Sobre la línea que trazamos de guía Si lo clavan por esa línea Van a tener la certeza Que la puntilla se va a estar introduciendo Sobre las tablitas de balsos Y no van a dañar el cuadro Y como siempre Homelo dice hola Los perros siempre salen en los perros Aquí ya lo que estamos haciendo es Echando el último poquito de colbón Que como pueden ver es muy fácil de manejar mi colbón Un poquito viejo nomás Pero con la magia del cine Maravillosamente ya casi terminamos Esto en la vida real fue un poquito más largo Aquí nos vamos a dar cuenta Que para este proyecto Hace falta haber estudiado bastante Preferiblemente una carrera completa Y se van a dar cuenta Porque más adelante Van a haber tenido que estudiar Para que no digan después Que el estudiar que les dijo su madre No les va a servir de nada en la vida Ya van a ver que se les sirve mucho ¡Tarán! Aquí es donde necesitamos la carrera En el caso de mi esposa Utilizó libros de medicina Que son bastante pesados Para hacer el contrapeso Y dejarlo más o menos Unas cuantas horitas ahí Aquí lo que estamos haciendo Es adicionando No tengo ni idea Como se llame la pieza Pero es lo que llevan los cuadros por detrás Sobre lo cual reposan los clavos Y uno los puede colgar La figurita es como aserrada Y trae dos tornillitos Se consigue en cualquier ferrotería Diciendo que es para colgar un cuadro Listo Aquí es muy sencillo Simplemente vamos a medir El ancho de la tabla Hacemos una lineecita en toda la mitad Y ahí es donde vamos a centrar Nuestro sostenedor Digámosle así Y los clavos deben ir sobre la línea Que trazamos Para asegurarnos De que estamos perforando La tablillita que está entre los dos cuadros Porque si no nos va a quedar muy endeble Endeble, dígase como delicado O fácil de romper Y tarán Y aquí es donde más evidencia Que debimos haber pegado los papeles después Muy bien Les voy a mostrar un poquito Sobre el armado De algunas piezas de cartón Que no es tan sencillo Esta es una parte del piso Y también el castillito Que fue lo que a mí me resultó Un poquito más complicado Igual las pestañas Están muy bien diseñadas Y están marcadas de color gris Es decir Todo lo que esté de color gris Es una pestaña Y lo deben dejar Digamos aderido a la pieza de cartón Con excepción del castillo Y ya les voy a mostrar Un poquito más adelante Cómo es Como dato Mientras tanto El castillo lo armamos como Tres veces Tres veces Yo creo que cuatro Con el primero que imprimimos mal No, tres veces Ah bueno Tres veces Fue aquí en castillo Muy bien Entonces aquí Después de recortar por fuera Yo voy a recortar Estas piezas de adentro Que van a ser Una parte De la Digamos De la parte superior Del castillo Y esta es el centro Es la puerta Del castillo Esas partes Se eliminan Tienen un color Las que se recortan ¿Cierto? Un color específico Realmente hay que especificarlo Porque Ahí son grises Como si hubiera que dejarlas Como si fueran pestañas Pero realmente Se deben retirar Ah bueno Miren que el resto De las piezas Si tienen Partes grises Que son solamente Pestañas Aquí les echo Un truquito Y es que cuando yo Recorto pestañas Las recorto un poquito En diagonal Como se dan cuenta Aquí Para que luego No choquen Con las demás pestañas Al hacer El pegado De las piezas Todas las piezas Las marqué Para hacer los dobleces Esto lo pueden hacer Con un bucito grafador O con Una piecita Como estas Que ya les había mostrado En otros videos Y es súper importante Para que las piezas Queden bien dobladas Fíjense bien Donde estoy marcando Los dobleces En el castillo Posteriormente Voy a tener que marcar Un par de dobleces más No se olviden De marcar bien Todas las pestañas Y ya que los marqué Bien voy a pegar En la mayoría Del proyecto Usé silicona líquida Porque seca más rápido Y es más limpia Igual pueden usar Pegamento blanco Que en mi país Llamamos colbón O cualquier otro pegamento Pero la silicona Es más rápida O cola En México Es cola No O es la de madera Solamente Pues yo he visto Que le dicen Pegamento blanco Ah bueno Pegamento Y fíjense Que para armar Todos los pisos Estas pestañas Van dentro De la pieza anterior Blanco con blanco Ladrillo con ladrillo Y siempre En el mismo lado Van a quedar Estos cuadrados blancos Que indican Dónde pegar Las demás piezas Ya se los voy a mostrar Más adelante Fíjense que me había faltado Un doblez Ya se los estoy mostrando Y después de marcarlos Voy a pegar Una sobre la otra Y una vez que lo pegue Voy a empezar a recortar Todas las piezas grises Sí Voy a recortar Todas las piezas grises Y así es como se debe Armar el castillito Para que quede Como la forma Tridimensional Por esas razones Que voy a recortar Digamos que lo que sobra Para que la forma Sea más de castillo Ya se dan cuenta Porque nos demoramos Digamos Tres veces En lograr Armar los castillos Vuelvo y les muestro Es así como va a quedar pegado Pues bien También les quiero mostrar Cómo se dobla Y pegan Las escaleras Tienen que cortar Justamente por debajo De todas Así Como les estoy mostrando Para que se pueda armar También hay que marcar Muy bien Todos los dobleces Antes Y ahora sí Les voy a mostrar Cómo se arma Esta parte del video Se las voy a dejar Despacio Para que lo puedan ver Esa es una de las más Engorrosas del proyecto Es cierto Sí Es una de las piezas Del cuadro final Bueno Esa es una aclaración Que no les habíamos hecho Y es que Para construir El primer mundo Completo Se necesitan Tres cuadros Con las medidas Que les vamos a dejar Entonces casi que es Para adornar Toda una habitación Exactamente El proyecto original Que creo que vamos a dejar El enlace también Para darle los créditos Realmente estaba concebido Para hacer un cuadro Muy largo Con solamente El primer mundo A nosotros Nos pareció Un poco más estético Y la verdad es que El resultado fue muy agradable Dividirlo en tres cuadros Diferentes Y la verdad es que Queda muy bonito Al final les montaremos Foticos De como lo tenemos En nuestra sala Y queda muy decorativo Muy bonito Y decora toda la sala Tal cual Entonces miren que Los escalones Están muy bien diseñados Hay que ir pegando Uno por uno El de abajo Luego el del lado Luego el de arriba Luego el que sigue Entonces es un poquito Engorroso Pero el resultado Es muy bonito Y está muy bien diseñado Todo el cuadro Para que las piezas Se encajen Perfectamente Aquí les adelanto Un poquito Cómo pegar La última parte Miren que Cada pestañita Es necesaria Cada pestañita Está marcada Y tiene Pues una labor En que la pieza Sea perfecta Al final Solamente se tapa De esta manera Y ya quedó lista De esta misma forma Se arman Todas las escalitas Los cuadritos De preguntas Donde vienen Las viditas Y todas esas cosas Que yo no entiendo Se arman tal cual Como si fueran Una caja Les recomiendo Nuevamente Hacer los dobleces Para que sea Más fácil de armar Y usar silicona Que seca más rápido No hay que tener Los dedos ahí Como entumidos Mientras se seca Y bueno Así con todas Las piezas pequeñas Ahora les voy a mostrar Cómo se arman Las tuberías Se van a dar cuenta Cuando den click Al enlace Que ellos dejan Tanto tuberías cuadradas Como unas tuberías Que son más Como tal vez Octagonales Son muy difíciles De armar Las octagonales Y de hecho El cuadro es muy cuadrado Valga la redundancia Entonces No solo son más lindas Estas tuberías cuadradas Sino que son más fáciles De armar Así es como se hace Primero la parte verde De arriba Luego las pestañas Internas Las que van a ir Hacia los Lados internos De la parte verde Y las pestañas Internas Van a ir pegadas Al tubo Como tal Entonces quedan Hacia afuerita Luego se arma El tubo De la misma forma Que vieron Que se arma El piso Yo lo que hago Es aplanarlo Un poquito En un lado Y ya luego Darle forma Me parece más fácil Y ahora sí Voy a pegar Estas pestañitas Dentro del tubito Y a esperar Que seque Ahora Las pestañas De abajito Son las pestañas Con las que se van A pegar Al piso del cuadro Miren que queda Muy bonito Y así van todos Cada nubecita Y cada pedazo De césped Tiene un cubo Para pegarlo Los cubos Se arman De la misma manera Que los cubitos De preguntas Y de viditas Aunque son Un poquito Más largos Las pestañas Son más pequeñitas Ármense De paciencia Y de mucha silicona Porque el resultado Es muy muy bonito Entonces Un lado blanco Va a ir pegado A la nubecita Y el otro lado blanco Va pegado Al cuadro Y así es Como están Todas las piezas Incluidas Unas piezas Adicionales Que les vamos A dejar De los personajes ¿Qué hice yo? Primero pegué El piso A sus respectivos lugares Fíjense que En la parte De arriba Van a quedar Los espacios En blanco Del piso Que van a indicar Donde van las piezas Porque no todas Las piezas Están indicadas En el fondo Del cuadro Por ejemplo Las tuberías No están indicadas En el fondo Del cuadro Y por eso Se deben ayudar Por el piso En todo caso En el documento Adjunto Que les vamos A dejar Hay una guía De pegado Que es así Toda largota Pero que es muy fácil De entender Y que les puede ayudar Yo realmente Pienso que esto Es un proyecto Para Dios Porque No solo hay que Tener mucha paciencia Sino que Hay que ponerle Mucho cariño Porque son bastantes piezas Y aunque el resultado Es muy muy lindo Se tarda uno Un par de días Haciéndolo También Está indicado En el cuadro Donde se pegan Las nubes Y donde se pega El césped Algo que Aleja Estuvo haciendo Mientras estuvo Entregada Al proyecto Es que por ejemplo Andaba con una bolsita Llena de papelitos Con muñequitos dibujados Y en todas las reuniones sociales Ella conversaba Y sacaba sus tijeritas Y comenzaba A recortar muñequitos Así estuvo Como dos meses ¿Cierto? No Como dos semanas Hay que tener en cuenta Que no estaba dedicada Lleno al proyecto Sino que también Tenía que trabajar Estudiar y otras cosas Entonces recortaba Mientras no tenía Que trabajar o estudiar Pero realmente Si se dedican De lleno al proyecto En un fin de semana Lo pueden sacar perfectamente Incluso teniendo en cuenta Los tiempos de secado Por ejemplo Si usan pintura en spray Seca mucho más rápido Que la pintura Que nosotros usamos Entonces Si siguen todos Nuestros consejos Seguro les va a salir mejor Este es A grandes rasgos Digamos que La tercera parte Del mundito Queda muy 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 bonito Es un proyecto Que vale mucho la pena Y si les gustó este video No se olviden De regalarnos un like De compartir Y de suscribirse Y de suscribirse Y de suscribirse Y de suscribirse